Rainer Weiss es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los años 70 comenzó a darle vuelta a la idea de la construcción del interferómetro láser conocido como LIGO, instrumento con el que se detectaron las ondas gravitatorias y por el que le concedieron el Premio Nobel de Física en 2017 junto a sus colegas King Thorne y Barry Barish. Weiss dice que la física es su gran pasión junto al piano. Dr. Weiss, es un placer tenerle aquí con nosotros en Conciencia. Hace ya dos años que se detectaron las ondas gravitatorias. ¿En qué punto se encuentra su grupo de investigación en estos momentos? Ahora mismo no estamos trabajando porque queremos mejorar el instrumento. LIGO puede ser incluso dos veces mejor de lo que es actualmente. Estamos haciendo muchas pruebas, lo que nosotros llamamos comisionado para realizar mejoras y también arreglar algunas cosas que sabemos que no funcionan y prepararnos para iniciar una nueva toma de datos. Comenzaremos seguramente sobre diciembre. Sabemos que hay mucha gente que quiere que comencemos antes, pero no lo haremos hasta que hagamos las mejoras. Hay otros países con instrumentos como LIGO. Algunos ya están funcionando, otros están en construcción. Primero, debemos destacar por qué debe haber más de dos instrumentos como LIGO. Es algo importante, porque es la forma de determinar la zona del cielo de donde llegan las señales. Tenemos uno en Italia. Es el proyecto VIRGO, uno de nuestros colaboradores. Ellos ya participaron en la detección del verano de 2017. La sensibilidad de su instrumento no es muy alta, pero lo suficiente para añadir información. Con sus datos, pudimos determinar en qué punto del universo los astrónomos deberían mirar para ver de dónde venía la señal de las ondas. Eso es lo que hace que necesitemos más instrumentos. Los japoneses están construyendo uno en sus montañas y entrarán en funcionamiento en tres o cuatro años. En India habrá otro patrocinado por LIGO. El gobierno de India se encargará de la infraestructura. Estará listo a partir de 2020. Con estos cinco detectores, esperamos poder dar la posición a los astrónomos que no será más grande que el tamaño de la Luna. Algunos de esos astrónomos pensarán que todavía es una zona demasiado grande, pero de momento no podemos afinar más. Para entenderlo mejor, estos detectores nos trazarán unos círculos en el cielo. Por ejemplo, Virgo, que está en Pisa, con LIGO de Louisiana, harán un círculo que se cruzará con el círculo que hará Virgo con LIGO de Washington. Y así sucesivamente con los cinco detectores que habrá en la Tierra. Las intersecciones de esos círculos nos irán delimitando la zona del cielo de donde provienen las fuentes de las ondas gravitatorias y los astrónomos podrán ser más precisos. En 2034 está previsto que la NASA y la Agencia Espacial Europea pongan en órbita el Observatorio Espacial LIZA. ¿Cómo se van a conectar los instrumentos de la Tierra y del espacio? LIZA es un proyecto tan antiguo como LIGO. Se gestó en los años 70. LIZA tendrá tres satélites que formarán un triángulo en el espacio, orbitarán alrededor del Sol y estarán colocados a la misma distancia del Sol que de la Tierra. Cada lado del triángulo tendrá una distancia de 5 millones de kilómetros. LIGO y VIRGO detectarán eventos muy rápidos, del orden de la décima parte de un segundo, desde 10 kHz a 10 Hz. No podemos ir más lejos de aquí, por razones muy complicadas en las que no es necesario entrar ahora. Detectarán diferentes frecuencias de ondas gravitatorias, por ejemplo, LIGO y VIRGO. LIZA detectará las ondas con periodos de unos minutos hasta unas horas. Eso nos permitirá detectar objetos cayendo en los agujeros negros de millones de masas solares que se encuentran en los centros de las galaxias. Combinando LIGO con LIZA, podremos ver no solamente el momento de la fusión de los agujeros negros, sino el periodo de horas antes del evento, cuando se están acercando, lo que nos permitirá entender mucho mejor el proceso e incluir el efecto de las rotaciones de los agujeros negros. Es decir, con LIGO ahora hemos detectado el momento de la colisión de los dos agujeros negros, pero con los datos de LIZA será muy bonito ver el baile lento de los dos agujeros mientras se van acelerando más y más hasta que colisionan. Por otro lado, LIZA será muy útil para los astrónomos cuando el telescopio de 30 metros entre en funcionamiento en Chile, pues les dará la posición de los agujeros negros justo en ese momento del baile que les decía antes, para que puedan apuntar el telescopio a esa zona determinada del universo, ahorrando mucho tiempo de observación. En esos instantes previos tendremos también mucha más información sobre los procesos físicos involucrados. Lo que no podemos hacer es datar el inicio del Big Bang. En un principio pensé que sí podríamos hacerlo, pero cuando empezamos con los cálculos vimos que sería imposible. Incluso con las mejoras que haremos en LIGO no será posible. Pero tampoco lo podrá hacer LIZA. Hay un proyecto en papel para realizar un experimento en el espacio con el nombre de Big Bang Observer. En este proyecto se expone cómo se podrán detectar los efectos de las ondas gravitatorias primigenias en el fondo de microondas. Una teoría de hace unos 20 años. Hay muchos grupos trabajando en métodos indirectos sobre esta radiación. Porque nosotros, a no ser que haya un gran error en la teoría, no lo haremos con LIGO. Y esas ondas están ahí. Y seguro que las veremos cuando usted sea una señora muy mayor. Con lo que usted acaba de decir, ¿esas son las puertas nuevas que se piensan abrir para la astronomía? En astronomía hemos ido evolucionando en el conocimiento del universo según hemos ido observando en diferentes rangos. En el visible, en el óptico, no se pueden ver demasiadas cosas. Por ejemplo, no puedes observar en el interior del Sol. Te quedas a unos 500 metros de la superficie porque la luz se disipa por las cargas. Pero las ondas gravitatorias no se dispersan. En parte por eso ha sido tan difícil detectarlas. Esta característica es muy beneficiosa, pues atraviesa cualquier cosa. Ahora sabemos que pueden empezar desde el principio del universo y atravesarlo entero. Se debilitan muy poco en su interacción con los objetos celestes. Con esto, las ondas gravitatorias nos han permitido ver la colisión de dos agujeros negros, algo que se sospechaba, pero hasta ahora no se había podido demostrar. Esto no se podía observar con las ondas electromagnéticas. Pero la parte más interesante de las ondas gravitatorias va a ser las cosas que no conocemos, que incluso todavía no hemos pensado en ellas. Cuando observamos directamente el cielo con nuestros ojos o con telescopios ópticos, todo es muy bonito. Se ven algunas lunas o algún evento extraordinario como una supernova. Eso sí es emocionante. Pero después empezamos a observar con radiotelescopios y hemos visto que en el universo se propicia un gran caos. Hemos comprobado que hay cosas que explotan, que colisionan, todo con el cambio de longitud de ondas. Ahora, esta nueva forma de ver el universo con las ondas gravitatorias ha creado mucha expectación. Y eso es lo que la mayoría de las personas son tan emocionadas. Gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Nos ha encantado tenerle aquí en Conciencia. Muchas gracias por la entrevista.